Bueno, después de esta pausa, continuamos aquí en Crónicas Leala, desde el Convention Center, sede de esta segunda edición de Leala, Feria del Libro en Español. ¿Y qué te parece, Ricardo, si nos vamos ahora con esta entrevista que hiciste precisamente al señor Javier Sicilia? Una entrevista muy conmovedora, además de interesante. Para que continúen con nosotros por allá en casa y no le cambien, esto es segunda edición, Feria del Libro en Español, aquí en el Convention Center, Los Ángeles. Amigos de Crónicas Leala, estamos con Javier Sicilia, que está presentando en esta Leala Feria del Libro en Español de Los Ángeles, su más reciente novela que se llama El Fondo de la Noche. Javier, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Igualmente, mucho gusto, gracias. Oiga, pues en esta novela usted explora la guerra entre el bien y el mal, una guerra permanente. Una guerra permanente y olvidada, que tiene su... en la novela tiene que ver con Auschwitz, los primeros momentos de Auschwitz, y con la vida de un sacerdote que existió, que cambia su vida por otro prisionero en medio del mal. Si hay una expresión moderna del mal, pues está en el nazismo, en los campos de exterminio, y pues en las guerras horrendas que ha acompañado a la humanidad, y sobre todo las guerras del siglo XX, y lo que estamos padeciendo hoy en México, Colombia con el narcotráfico y con la crueldad con la que se está matando, y asesinando, y destruyendo la vida humana, ahí está el mal, ¿no? Se mira de entre capas sociológicas, antropológicas, pero yo lo trato de abordar desde una perspectiva que la modernidad ha rinconado y abandonado, que es la perspectiva espiritual. En el drama del mal, el carnado, en el nazismo, en el campo de exterminio, y la lucha del bien visto desde un ángulo que habría que repensar de nuevo, que es el amor, ¿no? El acto de Colve, de cambiarse por un prisionero para salvar su vida, es un acto de respuesta contra toda la fuerza del mal, que es mínimo, pero que sin embargo es inmenso. Y ahí estaría que empezar a pensar el rostro del bien. Sí, pero a lo mejor con poquitito que cambie eso, ya le aporta uno, pues un gran grano de ganas, ¿no? Un mundo inmenso. A mí siempre me ha gustado mucho, yo que soy de la tradición cristiana y católica, me gusta mucho la misa de la resurrección. Está la muerte de Cristo, el sábado santo, que es el único día del año que no hay misa porque está muerto Cristo. Y en la madrugada del domingo, en medio de la oscuridad de la noche, se enciende el cirio, una pequeña vela. Esos gestos como el de Colve, en medio de la oscuridad del mal, pues sin nada, y son todo, ¿no? Sin esa pequeña luz, sin ese gesto de amor, cuando la humanidad vive momentos de tremenda malignidad, sin esa luz, las tinieblas serían absolutas. Y lo más esperanzador, o justamente lo importante de esta luz, es que está basada en un hecho real, este hecho que nos va a realizar. Sí, está basada en un hecho real, que no cambió Auschwitz, que no cambió la guerra. Bueno, lo mejor la guerra es real, ¿no? Pero para el prisionero sí. Sí, para el prisionero sí, pero para nosotros también. Yo no escribiría esta novela como un testimonio de esa luz, después de 50, 60 años sin esa luz, y sin ese gesto, y otros tantos, y otros seres humanos, y otras tradiciones, pues que hacen y nos forman como humanos. ¿Hay cada vez menos gente dispuesta a hacer este tipo de cosas? No sabría, pero ha habido mucha gente haciéndolo, de alguna o de otra manera. Cada vez que alguien sale a riesgo de su propia vida, a dignificar al ser humano, a protestar por la muerte, a salvar a alguien, se repite el gesto de Colbe. Y lo dice muy bonito el Talmud, y lo pone Spielberg como epígrafe de su lista de Schindler, quien salva a un hombre, salva a la humanidad entera. Y yo creo que hay muchos hombres que salvan a otros hombres, mujeres que salvan a otros seres humanos, que salvan a la humanidad entera, y hacen que las tinieblas, en medio del horror, porque hay mucho horror hoy en día, sobre todo en México, se salve lo humano, se salve la humanidad, y tengamos una luz de esperanza en medio de las noches más terribles. En ese sentido, parte de lo que no reflexionamos con esta especie de vorágine, de noticias de que una tras otra, una tragedia peor que la anterior, es como que lleva al ser humano a perder ese sentido de identificación con lo humano, y a quitar una vida, o a quitar varias, o muchas vidas, con tanta facilidad. Eso es terrible, ese es el mal, ese es el problema. Si a veces dicen, no, es que es la pobreza que lleva a crear, no, si fuera eso tendríamos en México 50 millones de asesinos, no los tenemos, gracias a Dios. No, yo creo que son grados en los que se intersectan muchas cosas, cosas que llevan al oscurecimiento del alma, y cuando el alma se oscurece, se encierra en su propio egoísmo, y empieza a perder la vida del otro, o la presencia del otro, y lo ve como pura instrumentalidad de sus odios, o de sus necesidades para obtener dinero, como lo hacen los criminales, que es el secuestro, que es la extorsión, que es el llevar a alguien a torturarlo, y mutilarlo, sin una expresión perversa, llevada a sus últimas consecuencias, de una sociedad basada en la pura economía, en la pura ganancia, donde los seres humanos son meros instrumentos del poder, o de la maximización del capital. Eso produce mal, produce un oscurecimiento del alma, produce que nos perdamos de vista, en la vida misma como seres humanos, tenemos que transformar esta realidad, yo creo que por eso es tan importante la literatura, la cultura, este tipo de ferias, porque esto, la literatura preserva lo humano, preserva la dignidad del hombre, preserva los milenios de civilización, donde lo humano funda el bien, y le pone un cerco a las tinieblas del mal. Pues, Javier, podríamos seguir platicando con usted, No, yo encantado. Muchísimo tiempo, lamentablemente el cuento en televisión se nos termina, pero, finalmente le quisiera preguntar, ¿cómo lo ha tratado la gente aquí en la feria, en los ángeles, y cómo lo ha tratado la gente en general, acá en los ángeles? No, con mucho cariño, mucho amor, Yo creo que cuando alguien muestra el sentido de las cosas, yo soy un poeta, y sale a pelear por la dignidad humana, siempre concita el amor de los otros, y he sentido mucho amor, la comunidad mexicana, la comunidad latinoamericana, aquí en los ángeles, es muy politizada, tiene un gran conocimiento, sabe mucho más que mucha gente de lo que nos está pasando, está muy preocupada por el país, y ha sido verdaderamente, me siento como en casa. Qué bueno, qué bueno, así tiene que ser, y ahora que lo escuchamos hablar, decimos, nos hacen falta más poetas. Ahí está, yo creo que a los poetas les falta salir a la plaza pública, tenemos que volver a poner la poesía en el centro de la plaza pública, a donde pertenece, los poetas estaban en la plaza pública hace mucho tiempo, pero con la sociedad hiper economizada, como todo sucede con la cultura, la acotan en museos, librerías, no, tenemos que volver otra vez a conquistar el espacio público, los poetas, la cultura, la música, el pensamiento, para acotar la unilateralidad del poder, la unilateralidad maligna del crimen. Pues Javier, muchísimas gracias a nada por platicar con nosotros. Muchas gracias, gracias por el diálogo. Al contrario, y feliz instancia, que sea todavía mejor de lo que ha sido hasta ahora. Muchas gracias, hasta luego. Nosotros continuamos aquí en Crónicas de Álvaro. Pues ahí tuvimos la entrevista con Javier Sicilia, que como ustedes saben, está sembrando la semilla de la paz, o la luz de la esperanza, para acabar con este panorama violento, en el que nos estamos enfrentando en este momento, particularmente ahí en México. Así es, Ricardo, y bueno, tristemente ha llegado el final de este segundo día, aquí en Lela, porque nos lo hemos pasado padrísimo, pero ya nos sentamos, porque la verdad es que déjenme que les diga, que sí cansa, ha habido mucha actividad, muy buena, espero que no se pierdan la edición del día de mañana, porque aún tenemos muchos autores más que presentarles, entrevistas, y bueno, ver qué pasa con el público latino que viene el domingo. Así es, estaremos al pendiente, y lo transmitiremos aquí en Crónicas Leala. Por lo pronto, gracias por vernos, sigan en la programación de Canal 44 en Guadalajara, y el 31.2 de Los Ángeles. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!